A Juan, su novia lo dejó por otros. ¿Cuántos? No me acuerdo. Para desenredarse de su crisis sentimental, está buscando emociones fuertes. Hemos contratado a un matón. Me apunto. Hay que pagarle al matón en mano y ayudarle en la faena. Vamos a echar al camello del barrio. No queremos que esto se nos llene de yunkies. Pero lo peor de meterse con criminales... De algo tienen que vivir los matones, ¿no? ...es enredarse con la novia de uno de ellos. Esa chica, joder, me ha robado el corazón. Esa chica me gusta. Pues no pienso dejarla sola contigo. ¿Por qué no necesito carabinas? Porque a mí también me gusta. Esa novia del camello, tío. Está igual, no soy celoso. Todo menos la chica. En noche de estrenos. Sábado 5 de septiembre. A las 8.15 pm en México. A las 10.15 pm Argentina. Por Cine Latino. A las 11.15 pm.